Buenos días, mi nombre de usuario es Arroba Tomasito y en esta oportunidad les voy a interpretar una canción que lleva por título Vida Consentida, de Homero Parra Hay música en tu voz Hay música en tus manos Son tus labios de miel Dos corales hermanos Terciopelo Son tus ojos Soñadores Luz de luna Tu sonrisa Sin igual Te amo hasta en el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Temor de amarte tanto Eres maravillosa Vida Vida Sentirte temblorosa Te amo Vida 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 consentida Porque tú Porque tú eres la vida De una gran ilusión Te amo 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 Te amo